¿Bajan las temperaturas? ¿Le hace o no frío a su cachorro, a su gatito? Es una pregunta que quiero hacerle a los expertos. Un saludo al Dr. Freddy Berastegui, veterinario. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Gracias, muy buenos días. ¿Ya se rían los perros como los seres humanos? Sí, 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 es lógico. Pero el tema es muy complejo. A ver, empezamos por lo básico. Hay razas que, los perros nórdicos, que están adaptados a cualquier tipo. Los zónicos vienen a ser el akita, el husking siberiano. Pero después el hombre ha ido trabajando razas para competencia entre ellos. Y son los perros de pelo corto. Aquí tenemos una cooker. Sí, es una raza creada ya por el hombre. Entonces, que sí necesita el cuidado y las chompas. Se está tapando, le hace frío. Sí, hace que le tapas. Entonces, el animal ya debe tener una protección. Es muy diferente el perro del gato. El perro puede soportar abrigos, gorritas, incluso las patitas. ¿Ponerle un gato a esto sería una tortura para él? No, no es porque el gato tiene que acicalar. Entonces, el gato tiene que ir lamiéndose permanentemente. Entonces, esto lo impide. Es mucho más complejo en el gato que en el perro. En los perros de raza, por ejemplo, el pincher, esos animales que no tienen mucho pelo o de pelo corto, sí es muy necesario que utilicen estas. Estas camas, por ejemplo, son muy necesarias, pero estas son para climas cuando estamos más calientes. Y en esta época de frío, estas camas que tenemos acá... Las cubiertas, doctora. Las cubiertas les dan mayor protección de calor. En lo que hace a la alimentación, el animalito cuando hace frío necesita más calorías. Explíquenos, ¿croquetas bastan? Claro, pero tenemos que aumentarle la cantidad. Yo tengo una mascota en mi casa, pero ella tiene un límite de comida. Digamos, una tacita al día. Una taza, pero digamos, en tiempos de frío ella lo consume más rápido. Y hay que suplementarle más. ¿Cuánto más, doctora? Para que vive más o menos un 50% más. ¿Para 6,5? Pero sí corremos el peligro de que el animal pueda engordar. Entonces, eso hay que cuidar también. Después, en los baños de los perros, se recomienda no bañar en esta época de frío. ¿Qué se hace, doctora? En alternativas hay perros que requieren el baño. Claro. Podemos usar este tipo, que son talcos sanitarios, o hay las espumas sanitarias. Entonces, ¿qué consiste? Se le va a echar contrapelo al perrito y con un paño húmedo y limpio se le empieza a secar como si se lo hubiera bañado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que en el paño aparece sucio, se quita la suciedad. Y si necesitan un poquito de olor, perfumito, hay las colonias que son para perros. Ahora el mercado es tan exigente que, por ejemplo, tenemos para perros y tenemos para gatos. ¿Por qué no hay que bañarlos en esta época o no se aconseja? Por el tiempo, por el agua y especialmente en nuestro departamento. Ahora, si se lo va a bañar con agua, tenemos que utilizar uno, una secadora de pelo. Inmediatamente. Para poder ayudar. Porque, ¿qué pasa en los animalitos que tienen más pelo que él? Por ejemplo, el cooker, la parte superior seca. Pero si metemos un papel higiénico en la parte de abajo de los pelos, vamos a ver que aún siguen húmedos. Las horas en las que se debe bañar es en un momento a las 11 de la mañana, cuando el sol está fuerte. Cosa que tengan bastantes horas para secarse. Y también les entra agua en las orejitas y eso es un peligro. Claro, los cuidados de esos. Ahora, en lo que hace ropa, estas ropas son recomendables para perritos más grandes que van afuera, porque esto es impermeable. ¿Eso le iba a decir? Los perros que están dentro de la casa pueden ser estos que vienen de diferentes modelos. De polar. Claro. Ahora, el problema es, hay dos tipos de, tres tipos de perros. Los que viven en departamentos que necesitan estos que no están muy expuestos al frío. Los que viven en el patio de la casa necesitan una casa de madera bastante cubierta para que ellos puedan protegerse. Y si tienen el techo arriba, mucho mejor. Y los perros de la calle. ¿En ese problema? ¿Qué pasa con ellos? Ese es el problema de los perros de la calle, que no tienen un dueño. Entonces, vi una colega mía que estaba promocionando y haciendo ropas que son impermeables. Son más delgadas que estas, pero que por encima es impermeable y por adentro. Y les cubre el lomito. Les cubre el humo, exacto. Es que no hay quien se dedique a los perros. Entonces, después también tenemos otro problema, que en los departamentos estamos muy calientitos, como acá. Un perro está con una estufa, pero sale a la puerta. El brisa es una perra de departamento. Claro. La que tenemos es de Cúquer, ella es de departamento. Sale a la calle a pasear en tiempo frío y ese cambio brusco de temperatura, que sí le va a ocasionar problemas respiratorios. Y es necesario acudir a una veterinaria para que podamos poner vitaminas, podamos poner todo lo que es necesario para poder contrarrestar sus problemas respiratorios. Para ella, que es de departamento, está bien vestida, porque ella sale tres veces al día. Sí, sí. Está con la capita impermeable. No es aconsejable, digamos, en los lugares donde tenemos estufas, porque eso va a ser. En lo que hace a la alimentación, mejorar calorías, el agua, el animalito debe tener agua disponible todo el tiempo. En tiempos de frío tiende a congelarse el agua nuestra. Exacto. Entonces, tenemos que cambiarla permanentemente. Entonces, tienen que tener bastante líquido en su organismo. Las vitaminas, aquí tengo varias. Sí. Vamos con un complejo B, vitamina C, que es muy necesaria. Y en algunos casos, algunos veterinarios optamos por poner antibióticos preventivos, especialmente en aquellos perritos que han tenido problemas respiratorios previos. Entonces, tenemos que ir protegiéndolos. Tocen mucho en esta época, ¿no? Sí, hay una tos que a veces el dueño viene y me dice, doctor, tiene un hueso atrentado, pero no es un hueso. Es la tos lo que se está manifestando. ¿Se parece a la humana la tos del perro? Sí. Tenemos vacunas, la tos de la perro. Tenemos varias cosas, pero siempre al menor síntoma de que el perrito empiece a decaerse o tenga problemas de vómito o diarrea, inmediatamente deben acudir a su veterinario de confianza para que éste pueda tener una evaluación del animalito y poderlo medicar. Tengo una pregunta. Hay dos perritos chapis o los perritos que tienen el pelo demasiado largo. ¿Se recomienda que vayan a la peluquería y se les corte el pelito? Sí, se recomienda, pero normalmente nosotros por nuestro clima que tenemos tan variado en la Ciudad de La Paz, particularmente mi persona recomienda que no vayan a la peluquería en esta época de frío. Cuando paca, ¿por qué? ¿Qué pasa con los perritos? Cambian dos veces, dos veces al año de pelo. ¿Por qué? En tiempo de frío les va a salir el pelo más tupido para protegerlos del frío. Cuando cambia, cambiamos de clima, les botan ese pelo tupido y les sale más espaciado para mayor ventilación. Bueno, doctor. Y hay incluso, hay perros que el hombre ha creado que no votan pelo. Claro. Gracias, doctor. Qué gusto entrevistarlo y gracias por enseñarnos tanto. Buenos días, doctor Veracruz. Tenemos más para usted. ¿Le han usado los consejos? Tenemos mucho más para usted aquí en la revista.